El otro día en el programa de César, que contaba John Willard, decía que hay 4.000 personas a las que les toca la lotería de la nieve de Garegatón. ¿En qué consiste? En que si es de los 4.000 que primero llegan, aquí hay alguien en el ayuntamiento. Les paga el 60% de los matrimonios en la vida. No me digan que no es generoso con nuestro dinero, pero no es de los hombres. ¿Qué es? ¿Para que se recupere Monse Coruña cuando termine el juicio en Malayo o en general para los mendigos a los que dejarán cerca? ¿Para los parados que son capaces de descargarse a algún sofá o de morder un sillón? ¿Quién sabe? ¿Dos salas? ¿40 millones de un decorador o decorador? ¿Qué hacen? ¿Pero hay algo? ¿Pero nosotros sí tenemos que agarrar el salón? ¿Pero lo que sí es? ¿Pero qué es lo que nosotros sí? Además, el proyecto de un recuento es compartir con todos nuestros oyentes. Hoy, 9 de marzo, es el último día para que se le entiendan en cuenta de la prática. Y ganan los 3% en total en los 4 primeros meses.